Vilainius vuelve a la carga lo hace con una nueva caja así alargada que es a la vez una expansión y un juego independiente tras week to the core aquella que veíamos como en color violeta que nos incluía tres nuevos villanos ahora llega evil comps prepared otra caja en este caso anaranjada con tres villanos nuevos tres villanos más que podemos utilizar como caja independiente para jugar dos o tres jugadores nada más porque tiene tres villanos pero tiene todo lo necesario para jugar o bien como expansión de la caja base de vilainius o para combinar con cualquiera de las que haya o de las que habrá porque ya están anunciadas más incluso en otros universos no os voy a contar cómo funciona vilainius si queréis verlo podéis hacerlo pinchando por aquí en nuestro vídeo de conociendo porque el juego no ha cambiado simplemente os enseño el contenido para que veáis qué nuevos villanos tenemos vamos a verlos pues aquí está el contenido de este evil comps prepare de vilainius que como sabéis nos decía es un juego independiente además de una expansión simplemente el contenido porque las reglas no cambian tres nuevos villanos scar ratigan y izma con sus tarjetas que por supuesto estos sus tablerillos vaya esto por supuesto se abre igual que los que ya teníamos de antes sus tres miniaturas así muy psicodélicas sus tres guías de villano y sus mazos de villano y mazos de destino de cada uno de ellos además ratigan tiene una loseta la mente superior que es un objetivo propio es es el único que tiene una ficha de objetivo además de esto como es un juego independiente es decir no necesitáis la caja base pues los componentes que nos faltan para poder jugar al completo tres guías de ayuda por los símbolos fichas de poder y una ficha de destino ya está con esto podemos jugar eso sí dos o tres jugadores porque hay tres malos también si queréis se puede combinar con otras cajas de vilainius más las que vendrán pues listo una nueva caja independiente o como expansión para vilainius